¡Hey canal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Estamos aquí de vuelta en un nuevo video de Marvel Avengers Alliance. Por fin, señores, estamos de vuelta. Sí, yo sé que desde vi a videos y tenía muchas ganas de subir videos. Y bueno, pero mi computadora tuvo ahí problemas. Si están ustedes pendientes de nuestra página de Facebook o le han dado like, pues obviamente se habrán. Pero si no, pues clara está la razón por la cual no lo saben. El día de hoy traemos un nuevo video en el cual quiero mostrar una super estrategia recontra Archimega Poderosa de Ronan. O bueno, no, no, no. La estoy bañando en flores muy, muy, bastante pues. El día de hoy traigo una buena estrategia que yo hice con Ronan. No sé si alguien más la esté usando o alguien más la ha encontrado. Pero bueno, en este caso traemos nuestra arma del set este que fue de los siguientes del Apocalipsis. El Ex Oblivione con la cual damos oportunista. Bueno, tiene oportunista y la espada esta que no recuerdo cómo se llama. La cual junto con el... aquí como dice que con dos armas la tiene dado puntos de presión. Le va bastante bien a Ronan y aquí con dos armas da causa daño adicional contra... le da aprovechamiento perfecto, ¿no? Entonces con esta vamos a dar oportunista y puntos de presión. Y con esta vamos a aprovechar oportunista ya, aprovecha oportunidad y puntos de presión, lo que es la puntos de presión, ¿no? Bueno, con Faisa vamos a darnos lo que es este... ¿Cómo se llama? Ascenso y con Ronan también. Así que sin nada más vamos allá, vamos a demostrar el verdadero poder de Ronan. Pues si ustedes creían que... si que Ronan era este... en el primer video era bueno o te ayudaba bastante que subí. Que por cierto, por ahí vi un comentario bastante... una persona bastante ignorante, podríamos decirlo. Que no sabe cómo hablar, no sabe cómo expresarse. La cual decía... la cual decía que Spitfire es este... una... pues una heroína que todos usan. Que muestras una estrategia sin ella. Pues aquí está amigo para ti el ignorante ese que está ahí diciendo sus cosas y que no sé qué, que no sabe expresarse. Pues aquí tienes tu video de... de una estrategia sin Spitfire ni el set psíquico completo. Porque también decía que el set psíquico era una basura y cosas así. Pero bueno, estamos aquí de vuelta y para varias... muchas personas si les gustan lo que subimos. Pues adelante, son libres de... de comentar sin ofender, claro está. Porque, bueno... te quedas mal tú, quedas mal. Bueno, bueno. Tenemos aquí a nuestro Ronan, la cual ya lo han visto en el video anterior. Vamos a darnos carga universal para darnos ascenso. Sobre suerte de Kree y fuerza de Kree. Y Microsoft Windows. ¿Qué es esto? Ocupo Triag... 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 no sé cómo se llame. De ella y esto no se quita. Bueno, ya se quitó. Así que vamos a quitárselo con vacío muy oscuro. Para que se le quita. O sea, el Triag... me doy cuenta que con el... Que se ocupa vacío muy oscuro. El Triag no se le quita, pero le puedo meter los potenciadores. Así que si tú crees que le ocupas el vacío muy oscuro para los que tengan cubo. Y como ven, tiene el Triag... pues Triag... 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 supongo que es. Este... Y piensa que no les van a poder meter los potenciadores. Pues no es así. Si le vas a poder meter los potenciadores. Tenemos el Callao de Agonía. ¿Por qué? Porque tenemos... Le damos Agonía Cerebral, lo cual da un da... Le causa daño. Y tenemos para curarnos con Vampire Psíquica, ¿no? Podemos, este... Causar... Ahí recuperar un poco de vida si nos hacen daño. Así que bueno, para eso tenemos aquí nuestro Callao de Agonía. Tenemos el Exoblivione porque ya les expliqué el porqué. Ahí Capidaga siempre hace lo mismo, se lo esquiva, pero bueno. La cosa es pegarle a los otros dos. Ahí hojas figurantes y es normal de Capidaga. Ya sabemos lo que hace siempre. En cuanto ahora a nuestra Paisa, pues... Vamos a curarnos aquí. O sea, nos Triag... Para que nos puedan meter ningún despotenciador. Y si tenemos la otra ronda, que espero no. Porque luego me aparece que... Como agotado o algo, se me guste. No recuerdo... El chiste es que... El chiste es que no puedo usar mi siguiente ronda. No vamos a quitarle el turno a él. Ay... Que forma tan horrible de arruinarnos, ¿no? Pero bueno, le quitamos el turno a él. Le metemos esto. Que le damos... No recuerdo que tanto le damos. Bueno... Pues el metafísico ahí nos pega. No es problema. Le damos este... Naturalizado, deteriorado. Una desventaja e incapacidad. Entonces ahora sí, con juicio y súbito. Vamos a partirles todo lo que se llama cara. Podemos ocupar este escudo. El cual nos va a poder dar... Ah, de hecho vamos a tener dos rondas. Estoy seguro. Como tenemos velocidad de Kree. Si no me equivoco. Sí, ahí está. Vean, tenemos cuatro rondas con Ronan. Dos rondas, tres rondas me parece. Y ahora sí, están muertos. Vean. Mueran, desgraciados. Este es el verdadero poder de Ronan. Y todos tienen volví por más. Fantástico. Es increíble. En serio. Bueno, la gente creo que no murió. Creo que no tiene volví por más. Así que vamos a pegarle con este. Para que se muera. Tenemos golpe casi fatal con Ronan. Pero no podemos usarlo. Pues nos quedamos sin aguante. Ahí ya. Ahora sí podemos asesinarlos a todos rápidamente. Bueno, el problema aquí es que ya tienen despotenciadores. Y ya no les hacemos daño, ¿no? Como ven. Entonces vamos a recargar. Kappaidaga me da miedito ahí con sus potenciales que nos mete. Ah, bueno. Ojas fulgorantes no hay problema. Pero bueno, como ven, Ronan es un héroe bastante bueno. Ahí ya se van a llevar otra impresión después de este video. No sé ustedes qué opinaban de él. Vamos a darle juramento hipocrático a ella. Para que no nos esté causando problemas. Ojalá nos den turno extra. Darnos un turno extra. Bueno, no nos dio nada. No hay problema. No hay ningún problema. Entonces ocupamos campo de improbabilidades. Campo de improbabilidad. Para que Ronan tenga nuevamente su poder. Venga, Ronan. Ahí está. Gracias por su turno, Ronan. ¿Y qué tenemos? Tenemos todavía el escudo. Tenemos fuerza de kill todavía. Entonces, vean. Aún podemos asignarlos. No, bueno. No importa, no importa. Aquí están muertos ustedes. Bueno, nada, nada. Se salvan de su muerte. Vean, 66.000 a esa paisa. Así que vamos a la siguiente batalla. Y bueno, sí, nos vemos aquí de vuelta en la segunda batalla. Vamos a ver contra qué nos toca. Qué nos topamos. Espero no toparnos con dignos. Bueno, los dignos igual. Como todos sabemos, hay probabilidades de ganar. Ya se los he dicho, al menos conmigo. Tiene ciencia protectora. Así que no le vamos a meter nada. Bueno. Como les digo, conmigo hay probabilidades de ganar. A veces de ganar. A veces de perder lo que yo tengo por mis bonos. Y eso a veces si me ganan. A veces les gano. Así que, bueno. No tengo una... Tal vez... Oh, no puede ser. No vi que trajera el cubo. Arruiné por completo esto. No vi que tra... Sí, no. Es que no. No, no, no. Absolutamente no vi que trajera el cubo. Esto hizo que perdiera bastante todo el potencial de Ronald. Se puede decir. Porque si perdemos esto. Se acaba el potencial de Ronald. El clomo. Bueno, pues sí. De hecho, si perdemos alguno de estos. No le metemos los despotenciadores. O no nos ponemos los despotenciadores. Perdemos por completo todo el potencial de nuestro queridísimo Ronald. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver que podemos hacer con esto. No importa. Ahí nos pega. No hay problema. Tenemos para eso nuestra Faisa. Para evitar despotenciadores. Ya no necesitamos algún arma que nos los quite. Pues ya tenemos a una heroína. No. Maldita. Se ha encantado. Bueno, vean. Ahí nos está causando problemas. Perder turnos es algo que no podemos permitir. Lo tienen en esencia protectora todavía. Ya no lo tienen. Así que ahora sí. Si tenemos suerte. Ocupamos este acuso. Bien ahí. Y vamos a ver si le podemos pegar. Si le vamos a pegarle. Vamos a ver que tanto le bajamos. Toma. Deberían haber muerto. Pero bueno. Ya. No pasa nada. Sombra abrumadora. Lo bueno que tenemos a nuestro triage. Por ende no nos meten absolutamente nada. Pero si no estaríamos en serios problemas. ¿No? Porque esa. Esa lámpara. Esa causa bastante bronca. La verdad. Si no tienes. Algo con que evitar los despotenciadores. Al igual que hay una arma que te roba guantes. Te mete. Batió muy oscuro. Frio helado. Ojo. Si no recuerdo. Que teniendo muchísimos bonos. Este. De ataque. Te bajan. Casi media vida. Con despotenciadores. Te roban. Te roba bastante aguante. Y la verdad. Es que es una bronca. También eso. ¿No? Así que bueno. Ocupamos. Esto. Ocupamos el callado de agonía. Que le robamos vida. Volví por más nuevamente. Pero bueno. Ahora si podemos. Sabemos que tiene. Volví por más. Pues yo. Regularmente no leo. ¿No? Y es mi. Mi gran error. Le damos con esto. Le damos con esto. Le damos con los despotenciadores. Pierde turno ahí. Ronan. A ver. ¿Qué podemos hacer? No. Vamos a acabar con esa. De hecho. Vamos a ver. Si podemos matar a. Alguien más. A ver. Porque con esto. Vamos a matar a Nagi. Bueno. Si muere. Tiene frecuencia en fase. No tiene. Volví por más. Tampoco tiene. Volví por más. Entonces. Pero nos puede interrumpir. Entonces con el martillazo. También podemos exterminar a ella. Pero bueno. Prefiero matar a aquellos. Y no lo interrumpe. Ahí está. Murieron todos nuevamente. Ellos no se van. La encantadora no es problema. Pues ahorita. No vamos a bloquear. Vamos a bloquear su ronda. Sin que pueda realizar. Ninguna acción. Excalibur. No hay problema. Ahí. Mata ya. Si quieres a nuestro. Ronan. Pues ya hice su trabajo. Exterminó a dos. Y en la siguiente. Exterminó a tres. Y ya lleva cinco víctimas. De las nueve posibles. En este video. ¿No? Porque solamente mostraron las tres batallas. Porque si no. El video se hace. Muchísimo. Muy largo. Y bueno. No tardaremos más. Así que vamos a la siguiente. Señores. Nueva victoria. Buenos señores. Buenos señores. Estamos aquí de vuelta. En la última batalla. Y en esta ocasión. Si nos tocan unos dignos. Lo que vamos a tener. Un problema. Bastante enorme. Señores. Pues si. Tenemos suerte. Vamos a poder ganar. Pero si no. Pues obvio. Y por muy claro. Vamos a perder. ¿No? Tienen la chica selectora. Pues aprovechamos para quitárselo. Con un vacío muy oscuro. Y bueno. Turno con Ronan. Él tiene. Hackeos de la realidad. No veo su hackeo de la realidad. Eso quiere decir que no cuentan con un cubo. Pero vamos a ocuparse a Kuzo. Pues. Nuestro Ronan va muchísimo después. Entonces. No quiero problemas. Bueno. Ahí se quita la gente todo. No. No pasa nada. Aquí el que más me preocupa es. Pues son los dignos. Son los que más problemas causan. Y espero no ocupe. Bueno. Ahí está. Vamos a quitarnos absolutamente todo. Y el problema es que aquí. Kuzo nos mete miedo. Y nos reduce bastante el daño. No. Témanme ahí. No pasa nada. No hay problema. Bueno. Si. Si hay muchos problemas. No sé de qué estoy hablando. Hay carga universal. El problema aquí. Es que ahora no podemos interrumpir. A Null. Es una. Me parece que una de las desventajas. Que yo veo en esa estrategia. Pues no podemos interrumpir. Su destructor. Su destructor. De mundo loco. Conciamos. Intimabilidad. La cual te. Pues te. Rompe. O sea. No. Golpea el piso. Te mete los daños. Muerto. ¿No? Aquí como ven. No tienen. Tienen su S. Pero el escudo. Me parece que no. Ningún efecto. Sí. Según yo. No puede. El problema aquí también es que. El miedo. El intimidador. Bueno. Aquí ya podemos pegar. Según yo. Vean. Es el problema que tiene. Con Kurt. Que nos quita bastante daño. Bueno. A ver. Vean. Vean. Nos aumentamos mil de daño. Y aún así. No les vamos a bajar nada. Con. Otra hoja. Vamos a quitar el escudo. Y nos van a contraatacar. Bueno. Ahí le pegamos a Null. No hay problema. Nos roba vida. Y la gente. Y el contrato. Que hay el fusil metafísico. El cual lo esquivamos. Me parece perfecto. Entonces. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a intentar de pegarle a Null. Vean. No. No nos hacemos absolutamente nada de daño. Aquí no les va a hacer más problema. Aunque la. Es que vamos a acobardar. Así que bueno. Aquí es cuestión de suerte. Para estos dignos. Y bueno. Ojalá la podamos ganar. Y si no. Pues. Oh. Luz protectora. Obviamente vamos a subir esta batalla. Va a estar saliendo en el video. Para que vean. Si pueden. Ustedes recomiendan o no. Pues. Ocupar a Ronan. Tal vez tengamos dos victorias. Y una derrota. Vamos a quitarle turno a. A él. Que es el que nos va. Con ella. Tenemos a veces probabilidades de esquivar su reyerta. La cual nos va a servir bastante. Perdemos turno con Ronan. Una falta del aguante. Pierde turno el también. Campo de improbabilidad. Y bueno. Esta batalla me causa bastante. A veces me molesta la verdad. Porque por un intimidado o algo así. Aunque no lo crean. Pues si te. Te jode bastante. Así que nuevamente tenemos a nuestro. Ronan. Y vamos a ver si podemos pegarle. Ahí está. Le volvemos a pegar. Pum. Toma. Bueno. Tenemos problemillas por ahí. Ojalá no le pegue. Ahí está. Vean. Es el problema que nos bajan muchísimo. Ahí nos pegamos. Pero aguantamos nosotros mismos. Así que veamos que más podemos hacer. Perdición inevitable. No puede ser. Creo que ahora sí vamos a perder. Creo que. Bueno. Creo que no nos metió nada. A ver que tenemos. Pero monas absolutamente nada. Vamos a volver a quitar turno a su. Ah. Vean. El problema es que les digo de la cobardad. No puede ser. Ahora sí nos va a poner de sector del mundo. Pega a la tierra pues. Y nos va a meter meteoros. El cual ya tiene bastante. Bastante poder. Según yo. ¿No? Así que ahora sí. Prepárate. Porque creo que está perdida la batalla. Menos que tengamos por ahí suerte. Y. A ver. Que es lo más probable. Recierta. Que no le va. No nos va a servir de nada. Y. Se ha trabado. Oh. Vean. Lo esquivamos. Por suerte. Y no fue el. Este del. Que golpea el piso. Porque es lo que más molesta. Me parece que se curaron. No. No veo bien. Entonces. ¿Qué podemos hacer ahora? No les bajamos nada. Vamos a. A curarnos solamente. Pues. Ronan está bajo de vida. Y el agente puede utilizar acá. Aunque también se puede poner. Según yo. Las rondas. Va a ocupar. Ya tiene su escudo nuevamente. Bueno. Tiene la recarga. Ocupamos. Triague. Pero me aterra. Así que vamos a pegarle a él nuevamente. Y tengo la probabilidad. La posibilidad de que. Vean. Es lo que les digo. Que la mujer araña. Muchas veces. O bueno. Yo tengo la. La oportunidad. O la suerte. De que le esquivemos. Uno que otro ataque. Hay médica de combate. Me parece. Perfecto. Excelente. Y nuevamente. Vamos a pegarle. Ya le bajamos menos. Pero no importa. Ahí está. Me dime que te mueres. Ahí está. No es muerto. Y bueno. Es una batalla bastante. Este. Uy. Y ese es el problema. No puede ser. Espero no exploten las zonas. Sí explotaron. Bueno. Perdimos a nuestro. Oh. Había sobrevivido. Había sobrevivido. No puedo creerlo. Gente estúpida. Pero bueno señores. Me despido. Somos Angrega. Y bueno. Es dejar tu like. Comentar. Suscribirte. Y nos veremos. Hasta la próxima. No olvides. Checar la descripción del video. En el cual te voy a dejar. El link de nuestra página de Facebook. Para que le des like. Y estés atento. A todo lo que nosotros. Estemos publicando. Y puedes mandarnos un mensaje. Si tienes alguna duda. Te dejo el link. De un grupo bastante chévere. El cual se llama. Marvel Avengers Alliance Latino. Y te dejo también. El link de nuestro grupo. El grupo del canal. El cual se llama. Alianza Sangregamer. Que puedes pasar por ahí. Y pues bueno. No voy a olvidar. Si en este video. No lo voy a olvidar. Que. Bueno. La moto por ahí. Pero bueno. Saludos para. TheDark991. Ahí que nos comentó. En Facebook. Un saludo para Oscar Contreras. Que igual. Ahí nos pidió saludos. Por medio de él. No. Por medio de YouTube. Igual que TheDark991. Un saludo. Y un saludo para. José Torregrosa Mercado. El cual nos pidió saludos. Desde Facebook. ¿No? Entonces. Pues un saludo para ustedes. Señores. Amigos. Gracias a suscriptores. Los quiero bastante. En serio. Muchas gracias. Gracias por seguirnos apoyando. Y bueno. Aquí seguimos en esta batalla. La cual no hemos terminado. Pero lo más probable. Es que la perdamos. ¿No? Porque no creo. Que podamos ganar. Ya la veo muy. Muy. Muy difícil. Pues ya no tenemos a nuestro Ronan. El cual era el que. Hacía el daño. Pero bueno. Vamos a mostrarlo hasta el final. Hasta el final. No creo que. Bueno. Ahora si ya estamos muertos. Por la runa. Y explota. Y estamos muertísimos. No podemos hacer absolutamente nada. Pues el daño no lo tenemos. Y la mujer araña. Tiene bastante daño. Con sus runas. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bueno. Vamos a suicidarnos. De una vez. Ya no podemos hacer nada. Chao. Ya si ustedes veían por ahí. Una posibilidad de victoria. Que en algo hice mal. Pues ahí déjalo ustedes en los comentarios. Que podía haber hecho bien. Que podía haber corregido. Y haber ganado. No. Pero bueno. Creo que no. No. Era imposible ganar. Fue de suerte. Como ven. Esta es mucha suerte. Ganar. Contra los dignos. Pues. A veces nos da. Nos dan este. Pues nos meten cosas. Así como. El aturdimiento. La cobardad. Y cosas así. Que si nos causan muchos problemas. Lo cual nos hace perder. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.